Bueno, yo creo que ahora tengamos todos en línea, entonces, hola a todos, ¿cómo están? Yo creo que ustedes pueden oírme y ustedes pueden ver mi pantalla compartida también, si no, por favor, pueden hablar en el chat. En primer lugar, estoy encantado en conocer a todos ustedes y quiero agradecer la presencia de la audiencia hoy. Me gustaría mucho presentarme. Yo soy Juan Pedro Agui, yo soy consultor de recursos minerales en geovariancias. Entonces, estoy trabajando aproximadamente dos años en proyectos de consultoría en clasificación de recursos, automatización de procesos, aplicaciones de machine learning en datos geológicos, o sea, utilizaje automático en datos geológicos. Y hoy estaré presentando a ustedes el webinar titulado, ¿cómo realizar una estimación precisa de recursos minerales con estructuras geológicamente complejas? Este es un tema muy interesante y aplicable en modelos geológicos y geostatísticos en general, ya que siempre consideramos una anisotropía global y no una anisotropía local o las deformaciones del entorno geológico en la estimación y los trabajos que estoy haciendo. Entonces, hoy vamos a discutir y abordar las mispares técnicas que se utilizan cuando trabajamos con entornos geológicos deformados, pliegues, o sea. Entonces, vamos a trabajar con entornos geológicamente locales y enfoading sobre las dos principales metodologías que tenemos hoy. Perfecto. La presentación tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos. Un minutito. La presentación tendrá una duración de 30 minutos. Por favor, siéntanse libre para hacer sus preguntas. En cualquier momento les responderé al final del webinar. Una copia en vídeo de este webinar estará disponible mañana en su correo que han registrado en el site de Geovariancias. Y pido por favor que tengan en cuenta que ustedes han apagado el micrófono para garantizar la mejor calidad de la comunicación de este webinar. Perfecto. Bueno, así que la pregunta hoy es, ¿cómo trabajar con estructuras o entornos geológicos complejos? ¿Cuál es la mejor manera de hacer nuestras estimaciones en entornos geológicos deformados? Tenemos que desplegar nuestros entornos y asumir una anisotropía global, o sea, un único barograma con un único vecindario de búsqueda, o podemos trabajar con diferentes orientaciones. Normalmente no utilizamos ninguna de las metodologías anteriores y la mayoría de los métodos geostatísticos se basan en un modelo de barograma global, o sea, asumiendo la estacionalidad. Es decir, que cada dominio tiene la misma media, varianza y comportamiento de anisotropía local. O sea, hacemos la suposición de la estacionalidad de nuestro dominio. Como esto asumimos con nuestro modelo, tendrá solo un modelo barográfico en un vecindario de búsqueda, o sea, como se muestra en la figura a la derecha, solo el episodio de búsqueda para nuestra estimación, sea por trigat o el otro estimador, la simulación que esté haciendo. Perfecto. Pero, ¿qué puede suceder con nuestras estimaciones cuando hacemos esta suposición en entornos deformados? Es probable que estas estructuras complejas con variantes locales, estructuras de pequeña escala, heterogeneidades, no van a ser reproducidas. Y con esto tendremos estimaciones adecuadas porque estaremos ignorando el comportamiento espacial local de los entornos modelizados. Esto significa que cuando asumimos, esto no significa que cuando asumimos la estacionalidad, en una estropía global también, estemos cometiendo un error, bien por el contrario. Pueden ocorrer diferentes situaciones en este caso, pero cuando asumimos esta hipótesis de un entorno deformado, nuestras estimaciones pueden quedarse inadecuadas. Pero hay algunas soluciones propuestas para trabajar con las informaciones hoy, como por ejemplo, metodologías conocidas en la literatura, como métodos de desplegamiento y generaciones de campos de vectores de anisotropías locales. Pero antes de todo, antes de empezar a hablar y hacer los métodos de desplegamiento de orientaciones, tendremos que hacer un modelo geológico coherente, conciso, o sea, preciso. Para tener en cuenta las deformaciones, es muy importante que tengamos un modelo geológico preciso y coherente. En diferentes entornos, vamos entonces a tener diferencias de formaciones. Por ejemplo, en los alimentarios, nosotros sabemos que las correlaciones se basan en las líneas de tiempo, o identificadas en pozos de perfuración, a partir del análisis y estratigrafía secuencial, superficies de inundación, capas de deposición, por ejemplo. Entonces, el modelado debe realizarse a lo largo del plano horizontal, en el momento de la deposición, ¿cierto? Pero en tonos maguimáticos, la forma de las mineralizaciones resultantes de la génesis está influenciada por deformaciones tectónicas existentes. Entonces, un modelado adecuado de la distribución interna de las líneas debe tener en cuenta esta forma. Pero, ¿cómo tener en cuenta las deformaciones, cierto? Esto es la abordaje hoy. Entonces, existen dos métodos disponibles y conocidos en la literatura, como ya hemos mencionado en geografística. Y el primer es unfolding, o desplegamiento de superficies. Y la idea es distorsionar o desplegar las superficies o tu modelo de bloques para volver en el momento de la deposición. O sea, restablecer la horizontalidad en el momento de la deposición. En SatisNel podemos hacer esto con dos superficies, por ejemplo, dos meshes o dos wireframes que tú haces en un modelaje. O puedes hacer esto con tu modelo de bloques, vamos a ver y listo después. Y puede ser una metodología muy interesante para depósitos sedimentarios, por ejemplo. Y en SatisNel tenemos hoy tres métodos principales, que son el método conocido como BEMT. Un nuevo método que ha desarrollado. Es indicado para pliegues o entornos más complejos. O sea, este algoritmo utiliza métodos de optimización, reducción de la dimensionalidad para hacer el desplegamiento. O sea, utiliza técnicas de aprendizaje automática para esto. Y esto asegura una planificación del dominio. Y ese es el ejemplo que vamos a utilizar en la demostración, en la práctica en SatisNelway. Pero también tenemos la técnica de projection o projection vertical shift. Es muy indicado para pliegues menos complejas, entornos más suaves, que solamente una proyección es capaz de hacer el desplegamiento. Es muy útil en la mayoría de las situaciones menos complejas cuando tenemos un entorno o un pliegue complejo, ¿cierto? Y con esto, con el método de Anfone, podemos asegurar más muestras para el modelado del variograma. Y tendremos la estimación de cómo sería en el espacio original. O sea, vamos a tener un variograma más estructurado y una estimación más cercana de los datos. Este método puede ser adecuado, por ejemplo, como haya mencionado, para depósitos sedimentares y preservar las tendencias, por ejemplo, de gradiente vertical. Perfecto. Entonces, esto es la metodología de Anfone. Es la primera técnica que vamos a abordar hoy. Pero también tenemos el segundo método, que es lo que llamamos de geostatística local o local geostatistics, o cálculo de campos de vectores de anzotopías locales. O sea, las anzotopías locales son calculadas para cada bloque y reflejan la deformación del dominio. Y para eso no necesitan un modelado adecuado, para eso necesitan un modelado adecuado de la distribución espacial de las leyes para tener en cuenta su forma correcta. O sea, no hay necesidad de hacer desplegamiento. Solamente vamos a calcular los campos de vectores que van a representar nuestras orientaciones de nuestro elipsorio en el momento de modelado. Perfecto. O sea, la local geostatística o geostatística local reflejará las variaciones locales en la orientación de la mineralización y el modelo de recursos. Pero, ¿qué ocurrirá con nuestra estimación con la anzotropía local? O sea, todo. La primera cosa, la orientación de la elipse de la búsqueda y el variograma se ajustan bloque por bloque. En consecuencia, van a modificar los pesos de grigliaje o las condiciones de simulación. O sea, los pesos se calcularán de forma que se valoricen las deformaciones locales. Y esto nos dará un ajuste mejor en la orientación de las deformaciones y una utilización local mejor y entre el modelo y en nuestros datos. Consecuentemente, perfecto. Pero, ¿cómo podemos hacer el cálculo de la anzotropía? ¿Cierto? Hay diferentes maneras de hacer esto hoy. Diferentes parámetros pueden ser calculados también. El primer método para el cálculo de la orientación de la elipse es por las superficies del modelado. Este método es implementado en SATIS-NEW y calculará los vectores según el contorno de las superficies. O sea, va a tener en cuenta el modelo geológico para el cálculo de campo de vectores. ¿Cierto? Entonces, asumiendo que tenemos un buen modelo coherente y preciso, como hablamos anteriormente, es necesario que nosotros hacemos un buen modelado para esto. Nosotros vamos a tener un buen cálculo de campo de estupis baseado en las superficies. ¿Cierto? Esas superficies pueden ser, por ejemplo, wireframes, meshes, que sea en diferentes softwares, pueden traer para SATIS-NEW y hacer el cálculo perfecto. Este es el método, entonces, que vamos a mostrar a ustedes después. El segundo método es hacer una interpolación de los datos estructurales de medidas de campo, o sea, de medidas directas. Este es un método, en mi opinión, muy robusto y puede ser, y puede dar resultados muy interesantes. Y el estimador que vas a utilizar para hacer la interpolación va a depender de la cuantidad de datos que tienen disponibles de tus medidas directas, pero es una metodología muy interesante también. Otro método muy interesante y muy importante es el cálculo, pero más automatizado, en este caso, es el cálculo de campos de anisotropía local mediante gradientes y tensores. Esto es una metodología automatizada, baseada en variables continuas, o sea, es una técnica muy utilizada para datos exhaustivos o secundarios, como, por ejemplo, datos geofísicos. Puede ser calculado para leyes también, para los teores, pero también es mucho más utilizado para información secundaria, como geofísica, asesoramiento remoto, entre otros datos exhaustivos, ¿cierto? Y este es el ejemplo, por ejemplo, que traemos en esta imagen, donde cada bloque tendrá un vector de orientación a partir de un gradiente local. Entonces, este es un método muy interesante cuando no tienes información ninguna y quieres hacer un cálculo de tus vetores para tus datos. ¿Perfecto? Y con eso se calcula la orientación y también la amplitud de la elipse, de la range. Es posible calcular los dos con el método de gradiente y tensores. ¿Perfecto? También existe el método de variografía local, en que se infiere un variograma local para el bloque, pero esta metodología requiere un enorme esfuerzo computacional y es un poquito más difícil de la implementación hoy en día. Y así como podemos inferir la orientación de la anotropía, podemos también hacer lo mismo con la amplitud, el range, y también con un silo del variograma, de la elipse, ¿perfecto? Esto puede ser hecho mediante análisis geológica, exploración de los datos, IDEA, y automatizarlo también con un cálculo de gradientes y tensores. La técnica implementada es la CISNELT dentro del software, es lo que tenemos a partir de las superficies, lo vamos a ver después, pero también podemos hacer otras técnicas utilizando una herramienta, por ejemplo, de la calculadora, el calculator, en el lenguaje Python, donde podemos hacer la adecuación de estas metodologías. ¿Perfecto? Entonces, todos son muy interesantes, cada una tiene una implementación, una importancia diferente. Pero, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los métodos? ¿Perfecto? Bueno, las ventajas con el Foren es que es un método muy flexible y general, se puede aplicar en diferentes situaciones y depósitos, entornos. Con el Foren también es posible gestionar fallas en ISATIS, entonces, esto es muy bien también, si tiene un depósito en su pliegue con diferentes fallas, eso es interesante. Pero los inconvenientes que es posible que ocurra artefactos con geometría compleja, por ejemplo, si tienes un entorno más complejo, la cuestión de cambio de soporte es solo mediante la ampliación de malla fina a escala de punto también, y hay un consumo mayor de tiempo y espacio en disco. ¿Perfecto? Y la geoestatística local, entonces, las ventajas de la geoestatística local aquí es que permite modelar las deformaciones y variaciones en diferentes heterogeneidades. Esto es muy bueno, y no es necesario planar los datos, entonces, podemos hacer la estimación con nuestro bariograma, nuestra isotropía, y podemos calcular y orientar nuestro bariograma para diferentes blocos en diferentes orientaciones. ¿Perfecto? Esto respecta a las deformaciones complejas en maneras cartesianas y el cambio de soporte puede ser feito en ISATIS mediante el uso del discrete Gaussian model, que es nuestra herramienta para cambio de soporte. ¿Perfecto? Pero los inconvenientes que no puede gestionar fallas, y para las simulaciones, solo utilizar algoritmos baseados en variogramas, por ejemplo, NPS no puede usar, y simulación también por TANIMBEN, no podemos usar la técnica de la isotropía local. ¿Perfecto? Y ahora, entonces, vamos a ingresar a ISATIS para hacer una rápida demostración, solo un minuto para compartir mi pantalla. Si tienes preguntas, lo haré hacer en el chat, después voy a responder al final del webinar. Perfecto. Entonces, para empezar, esta, ustedes están viendo mi pantalla. Sí. 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 La exploración de los datos, la variografía, construcción de histogramas, variable capping, análisis de contatos. Tenemos nuestra herramienta de aprendizaje automática para hacer agrupamiento de datos, muy interesante también para el estudio de dominios geológicos. Y también tenemos las transformaciones de PCA, MF, cambio de soporte, PPMT, entre otras transformaciones. Perfecto. Pero en la pestaña Interpolation, es donde tenemos las informaciones más importantes para hoy, donde tenemos la herramienta de anisotropías locales, la herramienta de unfolding. Perfecto. Pero también tenemos acá todo el paquete de herramientas para estimación, sea por criaje, sea por estimaciones más clásicas, o simulaciones también, validación de la estimación, LUC, LUC, construcción de curvas de ortodonarelaje, toda parte de multi-indicator pre-processing, post-processing, todo esto está acá. ¿Cierto? Y acá a la izquierda abajo, tenemos lo que llamamos de árbol de datos de proyecto, donde tenemos básicamente todos los datos que estamos trabajando en nuestro proyecto. Por ejemplo, acá en la demostración de hoy, yo tengo mis sondajes, perfecto, las compostas, donde tengo las variables de selección, las variables categóricas, mi variable, por ejemplo, mi layer, que vamos a hacer la estimación hoy, que es la variable grade. Perfecto. También tenemos las superficies, que son mi pliegue, perfecto, las dos superficies de top y bottom, que van a ser mi pliegue, mi modelo de bloques también, que vamos a utilizar para hacer las estimaciones, que están dentro de la pliegue. Entonces, todos los datos que tenemos van a quedarse acá. Acá tenemos el variograma, aquí archivos de gráficos, y acá tenemos entonces en esta región el Bletch Explorer, y acá a la derecha también, donde es la herramienta que básicamente tiene los activos de automatización de rutina de XATIS. O sea, los batch files son básicamente una herramienta que utilizamos para grabar las tasks, o sea, las tareas del software, para hacer una secuencia lógica de nuestro trabajo. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta hoy para entender cómo se hace la secuencia lógica de un proceso de desplegamiento, y un proceso de cálculo de campos de anisotropías locales. Perfecto. Pero, ante todo, es muy importante que aseguremos que tenemos nuestros dados ubicados, por ejemplo, en el pliegue. Acá está nuestro pliegue, y podemos ver que tenemos las dos superficies, top and bottom. Perfecto. Y podemos ver también que tenemos el modelo de bloques ubicado dentro de este pliegue. Entonces, es muy importante que sepa que tenemos un entorno deformado, que tenemos nuestro modelo de bloques bien seleccionado dentro de este pliegue. En caso de esto no ocurra, es posible que algunos problemas puedan dar con las estupidas locales, o en fin, o en fin, hasta con nuestras estimaciones. Perfecto. Entonces, es importante nuestro modelo de bloques y nuestras muestras también, ubicadas dentro del pliegue, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Es la primera cosa que tenemos que asegurar en nuestros datos, es que tenemos los bloques del gris y las muestras dentro de esta pliegue. Entonces, podemos empezar la análisis, por ejemplo, unas estatísticas de interés, por ejemplo, la variable glades, nuestras leyes, puedo hacer más estatísticas para conocer mejor la media, la varianza, el ciclo padrón, la contaje de datos, el mínimo máximo de nuestra muestra. Entonces, esto es importante porque la idea es, vamos a hacer el desplegamiento de nuestro modelo, vamos a hacer toda la rutina de estimación, el ambiente desplegado, o sea, la variografía, la estimación y la validación, después vamos a volver para el ambiente original. Para eso es importante que tenemos conocimiento de nuestras muestras, que estamos haciendo el desplegamiento, ¿cierto? Después, la próxima etapa es que hacemos el unfolding de nuestros lados, o sea, vamos a hacer el desplegamiento, ¿cierto? Entonces, esta es la pantalla inicial de la herramienta de un 40, y la primera opción que va a pedir para ustedes es, si quieres hacer el desplegamiento con modelos de bloques, o con las superficies, puedes hacerlo de las dos maneras, perfecto, cuando seleccionas las superficies, la herramienta va a pedir a usted que tenga una superficie top de base, perfecto, entonces es la idea. A partir de esas superficies le va a construir la capa, y tú vas a tener la opción de poder seleccionar, si quieres seleccionar o no, una espesor constante para tu modelo, perfecto. Entonces, esta es la idea principal, los parámetros iniciales, y también para pedir para nosotros, ¿cuál método vamos a utilizar? Método Bend Projection, entonces, como ha dicho para ustedes, somos un pliego complejo, vamos a utilizar el método Bend, perfecto, y acá tenemos unos parámetros avanzados, es básicamente parámetros que están involucrados con la construcción del modelo de Unfony, perfecto, y como es este modelo de Unfony, esta metodología Bend utiliza algoritmos de aprendizaje automática, como por ejemplo, multidimensional scaling, necesitamos ingresar con algunos parámetros para que él pueda construir la resolución del modelo y pueda hacer el desplegamiento de nuestras muestras, de nuestros blocos, perfecto, pero no vamos a entrar en detalle ahora, solamente para mostrar a ustedes, y estos parámetros pueden impactar muchísimo su modelo, perfecto. Seguiendo, entonces, después tenemos el modelo de blocs de input, podemos seleccionar entonces nuestro grid, con la selección, esto es muy importante, tenemos que asegurar que tenemos la selección de nuestro grid que vamos a hacer el desplegamiento, perfecto, y los datos que vamos a hacer al desplegamiento también, entonces nuestros sondajes, y nuestra composta, con la variable de las leyes, es la liturgia, perfecto, y después entonces vamos a tener los resultados donde Isatis va a crear un directorio donde va a colocar todos los archivos que están involucrados con el método de desplegamiento, perfecto, entonces vamos a tener las sondajes desplegadas, el grid desplegado, las superficies de referencia, y todo eso va a quedarse dentro de este directorio, perfecto, ¿cuál es el resultado final, Juan? Acá podemos ver entonces el modelo, déjame echar aquí, el modelo enfoldado del grid, por ejemplo, acá podemos ver el grid en el espacio desplegado, y acá tenemos por ejemplo las superficies desplegadas, ok, entonces tenemos acá las superficies del espacio original, el piergue complejo, y ahora podemos ver la planificación, perfecto, el desplegamiento exacto de las superficies, entonces esta es la idea del método, este modelo va a ser construido, y va a desplegar tu modelo de bloques y tus muestras, y vamos a hacer ahora todos los próximos pasos, vamos a hacer la bariografía, la estimación, la validación, todo dentro del modelo de desplegado, perfecto, entonces el próximo paso es hacer la bariografía, yo creo que todos conocen la SEPA, en este ejemplo estamos asumiendo un bariograma omnidireccional para simplificación del proceso, la idea es, vamos a hacer la bariografía en el espacio desplegado, o sea, las muestras que vamos a ingresar acá en EDA, en nuestro data table, van a ser las muestras desplegadas, perfecto, o sea, vamos a hacer este proceso en el ambiente, en tono desplegado, después volver para el espacio original, ¿cierto? Y después podemos seguir la próxima etapa con la herramienta de clicar, entonces acá ingresamos con nuestro archivo de la estatística AUSTEQ, que va a ser salvo por nuestro bariograma, y en el output vamos a seleccionar entonces el modelo de bloques creado en directora de un folding acá, o sea, el modelo de bloques desplegado, estamos haciendo la estimación en otro espacio, en el espacio desplegado, perfecto, podemos seleccionar la opción de clicar, y acá seleccionamos entonces nuestros parámetros de vecindario de búsqueda, perfecto, entonces acá ustedes pueden seleccionar los vecindarios que quieran, los rayos, el número de muestras, el número de vecindos, entonces esto es para cada uno, hay ideas para realmente entender el flujo, para ver cómo trabajan en FUNI, y después pueden seleccionar tus opciones de clicar, tus outputs, clicar, el desvío padrón, variantes, y otras outputs disponibles en exactos, perfecto, entonces van a tener después, por ejemplo, tu criaje y el espacio desdobrado, en esta estimación, ahora que vamos a hacer la validación, después volver para el espacio original, perfecto, entonces después de hacer la estimación, podemos hacer la validación de los datos, entonces podemos hacer esa validación con la herramienta de estimation, validation, vamos a tener entonces nuestro software, las estatísticas en general de los datos, los histogramas, podemos hacer las comparaciones, claro, esto estamos solamente haciendo una simplificación del proceso, entonces es solamente para entender cómo vamos a hacer, usted puede hacer entonces la validación del espacio desplegado, y después vamos a utilizar la herramienta Copy Using ID, para hacer la migración de las estimaciones para el espacio original, ¿cierto? entonces ingresando en la herramienta, podemos ver acá que estamos ingresando como input a nuestro modelo de bloques en el espacio desplegado, con la variable WordCentralNumber, esta variable es la variable que hace la conexión, los bloques que fueron desplegados en el espacio original, para el espacio desplegado, ¿cierto? entonces es muchísimo importante que cuando usted esté haciendo, seleccione esta variable como la ID Verbo, entonces acá vamos a cargar también, nuestra criegueaje que fue hecha en el espacio desplegado, después como output vamos a ingresar con nuestro modelo de bloques original, y la selección que vamos a buscar los datos, ¿perfecto? y después también podemos ingresar con la ID variable, que vamos a conectar los dos espacios, ¿perfecto? después de rodar esto, vamos a tener entonces la criegueaje en el espacio original, déjame seleccionar esto, entonces acá está nuestra criegueaje en el espacio original, podemos verla ubicada dentro de nuestra, de nuestro pliegue, ¿perfecto? entonces esa es la metodología de desplegamiento, de un foro que tenemos, esta es la idea general, tenemos muchos parámetros para entender y estudiar mucho más, pero como es una demostración, es importante que ustedes tengan en mente la idea del trabajo, hacemos el método de desplegamiento, hacemos la barografía, la estimación y la validación del ambiente, el entorno desplegado, y después volvemos para el espacio original, ¿perfecto? entonces esto es el básico, es una idea muy buena del proceso de unfolding, el desplegamiento, y ahora entonces podemos seguir para el segundo método, que es el método de anistopías locales, entonces vamos a salir del unfolding, ¿y cuál es la idea ahora? la idea de las anistopías locales, es lo mismo que en un foro, tenemos que hacer una superficie o dos, cuando trabajamos con superficies en anistopías locales, es decir, pide una superficie o dos, entonces cuando trabajamos con una superficie, le hace un cálculo con dos, entonces vamos a ver eso ahora, pero no hay cómo calcular las anistopías locales, aparte de un modelo de bloques, como ha hecho en el proceso de un foro, ¿cierto? entonces vamos a ingresar acá, en la herramienta de anistopías locales, debemos tener entonces la pantalla inicial, realmente es muy simple, y vamos a seleccionar entonces las superficies, y la TIS pide una superficie principal, y una opcional, cuando utilizamos solamente una superficie, él va a calcular los campos de anistotropía, los vectores, que va a extrapolar para los bloques, pero cuando utilizamos dos superficies, el cálculo va a ser más refinado, o sea, la extrapolación va a tener un límite, donde está la superficie de top and bottom, ¿cierto? entonces es más interesante, cuando trabajamos con, por ejemplo, dos superficies de este caso, y acá abajo tenemos, lo que se llama la suavización, de la, de la, de los vectores, entonces, por ejemplo, yo coloqué cinco bloques acá, y voy a construir cinco bloques, mediante todo mi modelo de bloques, se va a suavizar el modelo a cada cinco bloques, perfecto, si colocamos un, por ejemplo, le voy a hacer esto bloque a bloque, entonces, conforme colocamos los bloques acá, va creciendo nuestra, nuestra suavización perfecta, entonces, tienes que tomar mucho cuidado también con esto, pero es una herramienta muy buena, y puedes desarmar más rápido tu proceso, en output, por ejemplo, ahora ingresamos, por ejemplo, con nuestro grid, y nuestra selección, y acá la variable output, que vamos a tener, acá tenemos una opción, que es la opción de seleccionar un azimuth, caso, tengamos una parte de la superficie, que es horizontal, o sea, la base calculada, perfecto, pero la idea es muy simple, es la metodología espacial, en el cálculo, por las superficies, o sea, wireframes, entonces, es simple, pero es muy, muy, muy interesante, vamos a ver los resultados ahora, voy a mostrar para ustedes, los campos de vetores, solo un minuto, déjame seleccionar esto acá, y voy a hacer un corte vertical, y nuestros datos, perfecto, voy a hacer un corte acá, en la aplicación, en la aplicación, voy a seleccionar un corte, y ahora vamos a poder ver los vectores, los vectores en el contorno, ¿cierto? ahora hacer una vista en corte, yo puedo ver, por ejemplo, mi superficie, solo un minuto, mi datos ha, claro, ¿ustedes están viendo mi pantalla? voy a volver a hacer mi corte, un minutito, voy a mostrar a ustedes, y acá ponemos, por ejemplo, bien los vectores, contornando nuestro pliegue, perfecto, si yo daré un zoom acá, pueden ver las flejas, que van contornando, esas flejas representan nuestros vectores, entonces, estos vectores van a estar ubicados, dentro de nuestra, nuestro pliegue, perfecto, y van a acompañar, y esto va a trabajar, como las orientaciones, esto va a guiar las orientaciones, de nuestro cligaje, entonces, la idea es que, estos vectores, van a ingresar en nuestro cligaje, con una onisotropía local, y va a seleccionar, nuestro, nuestra elipse, en la rotación, o sea, la orientación de ella, y también va a posicionar, el variograma diferente, para cada uno de esos, de esos, entonces, cada fleja, es un bloque, es una orientación diferente, que vamos a ingresar, en la herramienta de cligaje, perfecto, como esto, yo pienso que es muy importante, nosotros visualizamos esto, para que entendamos, el método, y el principio, podemos ver que contorna, muy bien, las superficies, y esto puede ser muy bueno, para, después de esto, entonces, podemos hacer la variografía, de los datos originales, no hay necesidad, de hacer la variografía, de espadas dobladas, ahora estamos trabajando, con las ubicaciones originales, entonces, no hay problema, pues, hacemos nuestra, nuestro variograma, simple, acá, nuestro ejemplo, como un variograma, objecionado, seguimos la idea, y después, hacemos la descripción, pero solamente, tenemos que hacer, seleccionar una opción, que es, use local, anisotropis, en la pantalla inicial, de la actriz, que va, justamente, a hacer esto, que va a guiar, la orientación, de las ubicaciones, de los bloques, de acuerdo, con los vectores, que tenemos, en la, en la, entonces, después, también, tenemos una opción, un parámetro, muy importante, que es, seleccionar las rotaciones, tanto para el cálculo, de variograma, del modelo de variograma, tanto para el cálculo, de visión, de vecindario, de búsqueda, de la criaje, entonces, las dos opciones, muy importantes, están seleccionadas, para que, la criaje, tenga en cuenta, estas orientaciones, que estamos calculando, bloque por bloque, perfecto, entonces, la criaje, va a ser guiada, por las, anisotropías locales, no vamos a trabajar, más con anisotropía global, vamos a trabajar, con anisotropía local, un vecindario local, una orientación local, perfecto, entonces, esta es la idea, la criaje, es la misma, podemos sacar, acá, nuestros, nuestros parámetros, y, seguir adelante, con nuestro output, y, ejecutar la herramienta, yo ejecuté, voy a mostrar a ustedes, y, podemos ver acá, después, déjame, seleccionar esto, podemos ver, entonces, nuestra, estimación, local, anisotropía, comparar, con la estimación, por, por, por el método de desplegamiento, cierto, entonces, acá, tenemos las, las dos estimaciones, por el, diferentes métodos, no podemos, investigar los dos, hacer los estudios, las comparaciones, y, después, al fin del trabajo, en la, utilizando la herramienta, de estimation, validation, podemos hacer las validaciones, tanto, de, de la, metodología, anisotropías locales, con, metodología de desplegamiento, cuanto, con nuestras muestras, entonces, acá, nosotros, tengamos, metodología, las dos metodologías, en comparación, con nuestros datos, voy a analizar, las estatísticas, swap plots, histogramas, entonces, es muy bueno, entonces, eso es la idea, creo que, nosotros abordamos, los dos métodos, de manera muy simple, hay muchísimas cosas, más para explicarnos, y conversarnos, pero no, tengamos tiempo para esto, pero si tienes preguntas, puedes escribir en chat, o mandarme un email, o escribirme en WhatsApp, después voy a mandar a ustedes, mi, mi correo, perfecto, entonces, esta fue la demostración, un poquito rápida, pero yo creo que, fue buena, ahora solamente, gustaría de hablar, un poquito más, solo un minuto, yo gustaría de, antes de terminar, el webinar, me gustaría, recordarles, quién somos, quién es de Ovariance, en pocas palabras, para aquellos que no nos conozcan, perfecto, con quién somos, de Ovariance, hoy es proveedor global, de instituciones basadas en geostatística, es líder de mercado y referencia, nosotros somos pioneros, en geostatística avanzada, y tenemos una asociación técnica, con el centro de geostatística, de Minas de París, nosotros somos fundados, en 1986, y tenemos, alrededor de 35 años, de experiencia en geostatística, y desarrollo del software, perfecto, tenemos más de 40 especialistas, y técnicos, y consultores, y desarrolladores, en diferentes oficinas del mundo, entonces, tenemos oficina en Chile, Santiago, con nuestro, consultor y comercial, Luigi, tenemos oficina en Belo Horizonte, en Brasil, tenemos oficina en Canadá, Toronto, Francia, donde es el head office, y en Australia, también, en Perth, perfecto, hoy hacemos parte, del gran grupo, Bell Software, somos colegas, de parceros, de nuestros amigos, de Datamai, entonces, estamos trabajando juntos, y es un prazer, hacer parte de este equipo, perfecto, y les ayudaremos, también, a dominar, a geostatísticas, tenemos capacitaciones, entonces, las próximas sesiones, de este año, son la estimación, de recursos recuperables, 23 de 24 de novembro, será en línea, perfecto, pero también, tenemos cursos, a ver la manda, ustedes pueden contactar, a mí, o a Luis Carboni, voy a pasar, los correos después, también, prestamos servicios, de consultoría, donde podemos realizar, y auditar, sus estimaciones, y de recursos, y ayudarle, a crear, sus rutinas, de estimación, perfecto, preguntas, por favor, pueden escribir, en el chat, o mandarme, por correo, muchas gracias, y por favor, viene el, formulario de evaluación, es muy importante, para nosotros, yo soy, más una vez, Ron Agui, estoy encantado, de estar aquí, con ustedes hoy, este es mi correo, pueden escribirme, este es mi número, pueden, mandarme una mensaje, por whatsapp, no hay problema ningún, y esto es, el correo de Luigi, caso, quiera hablar con él, también, estamos a su disposición, muchas gracias, por su atención, hoy, y, es esto, que podemos desear, voy a ver, si ya tenemos preguntas, si ya tenemos preguntas, no hay pregunta acá, solo un minuto, bueno, ya tengo algunas consultas, si ya la puedo, entonces, con si, principalmente, Sí, correcto. La idea de la alfonia es vamos a planificar, hacer la planificación de los espacios plegados para los espacios desplegados. Vamos a hacer la estimación en todo el espacio planificado, la estimación, la marografía, todo el proceso, la simulación que sea y vamos a volver para el espacio original, o sea, doblado, plegado. Para la segunda forma de alfonia, ¿utilizas un variograma para cada bloque? No, 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 no. Es solamente un variograma para todos los bloques. El variograma, vamos a utilizar el variograma para todo el dominio, perfecto. Entonces, tú vas a tener tu dominio, tu litología, que vas a hacer la estimación, tu litología de minero, dominio de minero. Vas a hacer un variograma para él, perfecto, para esto. Entonces, la idea es utilizar un variograma para todos los bloques que hacen parte de tu dominio, perfecto. El mismo con las isotopías locales, no Furi. Vas a tener un variograma, solamente uno, pero las orientaciones de tu elipse, de tu elipsor, van a cambiar conforme el bloque que va pasando, perfecto. Yo creo que es esto, tu pregunta. Yo solo consigo ver las demás preguntas. Solo un poco no consigo. ¿Se puede aplicar un fondo en simulaciones condicionales? Sí, completamente. Es posible. Como una estimación normal, se va a hacer el desplegamiento, ¿cierto? Del entorno original para el entorno desplegado. Y vas a hacer el proceso de simulación en el espacio desplegado. Pero mucho cuidado cuando va a trabajar con isotopías locales. Cuando utiliza isotopías locales, no puede utilizar todas las simulaciones condicionales. Tiene que utilizar las simulaciones que utiliza un variograma. Dentro de las simulaciones de maniograma no puede ser turning bands, perfecto. Yo creo que son esas dos preguntas. ¿Tiene más alguna? Si, ya puede ser. No estoy conseguiendo enxergar derecho. No, creo que es la... Las dos. Ah, hay más una aquí. Tengo una pregunta más que nada por el software. ¿Cuáles son los tipos de co-create que tiene? Sí, tiene co-create ordinaria, ¿cierto, Silvia? Co-create simple-create, ¿cierto? Que es la co-create estanalizada. Y la co-create simple. Y tú puedes hacer el modelo de co-regenerización. ¿Tiene más algún, Silvia? Sí, hay el rescale, co-create, que es el co-create no tradicional también, que es una metodología muy buena para hacer una estimación donde hay un riesgo, por ejemplo, en la base de datos de los blast holes y tiene la base de datos de drill holes. Y ahí se puede utilizar con esta función. ¿Tiene co-simulaciones? Sí, hay co-simulación también. Y también hay las opciones de hacer simulación utilizando PPMT, que es una opción de hacer la decorrelación de la base de datos, hacer la simulación y después volver para mantener la correlación de la base de datos, que es una metodología con esta intención. No sé, si tiene, no sé, quizás, José, o todos los que están acá, si quieres, podemos hacer una demostración también y mostrarles exactas ni las funcionalidades que tiene de acuerdo con el interés de usted. Y esto, perfecto. Gracias, Silvia. Entonces, ¿puede mandar un correo para nosotros? Podemos marcar una videollamada donde podemos explicar esto. Perdón, pero no consigo leer los nombres de las preguntas acá, no sé por qué, pero está como suprimido, ¿entiendes? No consigo ver quién está preguntando esto. Pero después puedo ver en el resumo del webinar. Pero puede mandarnos un correo o mandar un WhatsApp, estamos a su disposición. Sí, muchas gracias. Creo que es esto. Muchas gracias por su atención. ¿Cierto? Sí. Vamos a cerrar el webinar. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.